hola amigos bienvenidos a mi story channel estoy publicando este vídeo después de haberles publicado la traducción que realicé de aquel debate entre los teólogos y mauro viglino me encantaría leer sus opiniones no sé si ya habrán comentado porque después de ver ese vídeo es imposible no quedarse reflexionando acerca de muchas cosas me pareció bastante interesante porque tenemos todos estos puntos de vista tan distintos por ejemplo mauro viglino que es laico es una persona que no está representando ninguna fe ninguna confesión por ejemplo estaba el rabí o rabino hebreo que pues él leyó me parece una persona que quería se nota decir las cosas al pie de la letra sin equivocarse viglino no necesitaba texto porque el todo pues ya lo tiene bastante mentalizado y pues no le quiso poner tanta parafernalia porque él en sus vídeos pues ya que son bastante complejos en cuanto a información son son tienen mucho contenido entonces él en sus vídeos y desmenuza las cosas le muestra las fuentes obviamente allí simplemente él dio su punto de vista muy concreto y respondió la pregunta concreta sin alargarse en los otros casos pudimos ver el rabí el rabino que leyó los textos citó varios filósofos citó porque obviamente ellos se basan en una tradición porque la religión judía viene de una tradición muy larga de muchos escritores de muchos pensamientos y ahí entran muchos pensadores también y después en el medio evo se va aumentando y se van poniendo más pensadores y más ideas filosóficas y están los otros que son también eruditos profesores estaba también el sacerdote ortodoxo que es una persona joven y se nota pues que él quiere darle como él se dirige a también a un público joven quiere llegar a los jóvenes me di cuenta no sé si ustedes percibieron esto en sus respuestas ya empieza el abre con algo sobre la tecnología me parece hablando algo sobre la tecnología luego están los otros está este especialista biblista que es una persona supremamente interesante pero él también desde el inicio ya dice algo que pues me parece un poco negativo que cuando uno empieza una conferencia diga yo hubiera preferido hablar de temas hebreos pero pues tengo que responder porque tengo que cumplir con la tarea que me encomendaron pues me pareció una manera extraña de abrir su discurso y eso también crea ya también como tensiones con las personas de hecho ahí hubo bastantes momentos que eso no está aquí en este vídeo porque hubo momentos también de tensión con el público que yo corté para no hacerlo tedioso para ustedes pero fue en milano y los milaneses son personas que ellos no se dan problema para decir las cosas en un debate ellos hablan se expresan y son fuertes son directos ese es el temperamento del milanés son personas muy fuertes cuando dicen las cosas entonces pues y el sacerdote ortodoxo él no es italiano y creo que es del este de todas maneras fue un momento de tensión bastante fuerte estaban como estresados como no sé yo noté una sinergia extraña allí con el público y en este este debate es larguísimo dura dos horas yo les traduje un segmento que fue una pregunta que la pregunta era qué pruebas tienen ustedes de la existencia de dios y demuéstrenlo de alguna manera o sea denos pruebas en el caso de viclin dijo yo de dios no sé nada es lo más honesto que se puede decir porque yo no sé cuántas personas en el mundo puedan decir yo sé yo tengo la certeza y tengo las pruebas de la existencia de dios cuando nosotros entramos a las ciertas religiones y sectas y todos todos dicen tener el conocimiento de dios porque será la pregunta tienen el conocimiento de dios y cuáles son las pruebas o fuentes en que se basan de ese conocimiento imagínense pues responder una pregunta así en pocos minutos pues eso es impresionante pero vemos los otros pues cómo van sacando sus textos filosóficos y si el asunto de dios se ha abordado siempre desde la filosofía de dios se habla todo el tiempo y se dicen miles de cosas yo veo desde lo más banal y cotidiano hasta también desde la erudición pero si nosotros vemos hay mucha gente que lo habla como si conocieran a dios es que dios se enoja cuando sucede esto es que dios se pone triste cuando tú haces eso es que dios se alegra mucho de que tú hagas esto o estés feliz o que te vaya bien bueno es muy respetable todo eso y uno no puede entrar como con a violentar las creencias de las personas pero yo me hago la pregunta pero tú cómo puedes estar tan segura es que lo dice la biblia algunas personas contestan así y ya aquí en el canal hemos podido ver que en la biblia no se habla de ningún dios empezando por eso no de manera que ya allí se van cayendo muchos mitos yo les cuento que hasta hace muy poco veía muy positiva la existencia de las religiones porque porque siempre se pues yo pensaba al igual que muchas personas me da la impresión de que las religiones como que pueden contener a las poblaciones pueden mantenerlas tranquilas pueden mantener a las personas contentas les dan esperanzas y sobre todo porque las religiones existen sobre todo para responder a la gran incógnita de la muerte y para responder a ese gran miedo que tenemos de la muerte de hecho yo cuando entré a una secta muy extremista muy fuerte fue precisamente por eso porque me prometieron que me prometieron que yo podría no morir pero nuestra digamos nuestro miedo a morir a dejar de existir todo esto nos lleva a buscar respuestas a buscar también compañía de otras personas que compartan ese sentimiento y ustedes saben muy bien tal vez ya lo sepan que cuando vamos a esos sitios de reuniones nuestras todas esas sustancias que el cerebro deja cuando cuando estamos pasando un momento de alegría de emociones que nos da satisfacción y eso se vuelve también adictivo y por eso tenemos que ir cada semana porque si no se nos baja la energía pero cuando yo veo por ejemplo donde existen las teocracias cuando yo veo que las religiones también son divisivas porque resulta que es que cada religión dice que es la verdad por ejemplo o si no la gente no estaba allí y ese es realmente el problema porque si uno entra una religión consciente de que lo hace porque le gusta porque se siente bien porque está feliz allí porque quiere encontrarse con las personas porque le da tranquilidad perfecto el problema es cuando uno cree que esa es la verdad y las otras no porque es que se supone que hay una sola verdadera y quién puede saber cuál es la religión verdadera si existiera quién puede determinar eso si ni siquiera ustedes vieron toda la parafernalia para contestar una respuesta tan concreta como dónde está Dios o sea cuál es su conocimiento de Dios tenían que dar respuestas de Maimonides y nombrar una cantidad de filósofos y eruditos del pasado al final siempre la respuesta fue no tenemos esa certeza en algunos momentos todos lo dijeron pero al final les tocaba como dejar abierta esa puerta de que sí de que sí 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 está sí es una certeza y sí lo podemos conocer y sí podemos acceder al conocimiento de Dios después de que ya habían dicho prácticamente que no no sé si ustedes se dieron cuenta de eso en el debate es bien interesante porque al final pues cada uno tenía que defender pues su corriente y no podían decir que no pero si si la existencia de las religiones de todas las religiones fuera tan positiva y no podían decir que no pero si si la existencia de las religiones de todas las religiones fuera tan positiva y no podían decir que no no pues no veríamos todas estas divisiones y tantos problemas cuando por ejemplo hay naciones que tienen más de una religión y que tienen conflictos estas religiones ya hemos visto por ejemplo las guerras las cruzadas y toda la sangre que se derramó no hay nada más feroz que una que una guerra religiosa porque se lucha con ferocidad porque se siente dueño de la verdad se siente iluminado y se siente protegido por ese dios que es todopoderoso y eso es la gente puede morir por ese por su dios puede matar puede hacer muchas cosas o sea eso no es de subvalorar pero entonces hay un grave problema a ver nosotros como humanidad yo me he puesto a analizar esto hemos siempre necesitado un líder un rey un elohim un elohim un guardia un ejército algo que nos guíe que nos lleve que nos vigile y de manera individual y hoy en día por ejemplo si no hay policía la gente no respetaría los semáforos por ejemplo es más necesitamos semáforos por qué por qué por qué no entendemos que si dejamos pasar a uno y luego pasamos nosotros y luego el otro deja pasar no somos capaces ni siquiera de eso no no trabajamos en colectivo no sabemos cómo movernos necesitamos siempre de la vigilancia necesitamos y veo esa constante necesidad del líder y o del gurú sea líder religioso líder político cualquier cosa a veces hasta pedimos dictadores cuando estamos desesperados porque no logramos tener una sociedad segura porque la gente se vuelve loca los atracadores los en fin no no tenemos como un modo de vivir donde nos podamos manejar solos no somos capaces realmente como como humanidad de poder vivir sin la necesidad de pensar de que tenemos un dios que todo lo ve y que nos va a castigar hay algo una curiosidad hoy me di cuenta que existe una religión que siguen a los elohim yo no sé si ustedes sabían eso yo no me había enterado y no es algo nuevo eso ya es de tiempo pero hoy me enteré por un vídeo que me recomendó youtube que existe una religión y está aquí tienen unas sedes aquí en italia y vi estas personas hablando de su líder que es un gurú que dice que se comunica con los elohim miren esto ellos estaban hace unos años no sé si lo harían finalmente pero estaban organizando una embajada para recibir a los elohim porque iban a regresar y ellos estaban dispuestos a adorar a estos elohim y ellos son súbditos de los elohim yo me pregunto si estas personas están sanas de juicio porque si ellos conocen la historia yo pienso que lo último que uno puede pensar es esperar a los elohim para servirlos o sea por qué continuar a servirlos porque ellos nos hicieron eso no significa que sean buenos o que nosotros tengamos que adorarlos o verlos como nuestros padres y es ese pensamiento del ser humano de sentirse huérfano de buscar un padre de buscar ese líder ese gurú en todas las formas yo veo esto es como es ese síndrome de estocolmo tan terrible que es como el secuestrador que se convierte en el padre del secuestrado esto sucede amigos no sé si ustedes han visto esos casos donde mujeres secuestradas se enamoran del secuestrador y cuando llega la policía ellas dicen por favor no le hagan daño que él es bueno es algo que tenemos nosotros en la mente que reacciona así porque si ustedes han seguido mis vídeos se habrán dado cuenta también de que estos elohim no eran precisamente unas joyitas eran individuos que trataban bastante fuerte a sus súbditos como esclavos y si no les gustaban pues los masacraban y los exterminaban los mandaban a batallar por ellos los mandaban a que fueran a tomarse las mujeres las vírgenes los niños el ganado de los otros que fueran a tomarse las tierras de los otros y que fueran a hacer cosas terribles y vayan a saber si no sé como que les gustaba toda esta violencia hay que tener mucho cuidado con estas cosas no dejarse llevar por digamos la fantasía que nos ofrecen todas estas imágenes como surreales de un mundo feliz de un paraíso estemos muy atentos a estas cosas yo entiendo que estamos viviendo momentos difíciles y que a veces uno puede tender a escapar de su realidad estamos viviendo pues momentos de guerra estamos viviendo momentos complicadísimos y de tanta información que nos llega yo si creo, creo, tengo que hablar de creer porque yo no tengo la certeza de esto ni tengo las pruebas en que hay una inteligencia detrás de la naturaleza y del universo yo pienso que sí hay una inteligencia detrás de todo esto y que sí hay un diseño el universo si no fuera así estaría en total caos pero sí hay un diseño, hay unas fuerzas que se mantienen y por eso es que se puede viajar al espacio porque hay matemática en estas leyes que rigen el universo nosotros podemos construir máquinas biológicas ya, estamos ya en grado de hacer esto y somos una civilización todavía muy atrasada imagínense una civilización de clase A que es bastante avanzada todo lo que puede hacer son reflexiones que me gusta compartir con ustedes para que luego yo pueda leer sus comentarios ustedes qué opinan, ustedes qué sensación tienen respecto a todo esto yo también quería compartirles que hacía mucho, no pintaba, no tenía ganas de pintar yo no sé si ustedes saben que yo soy artista plástica y quería compartirles este pequeño, esta pintura que hice y pues viendo lo que nosotros podemos hacer algo tan sencillo como esto, tomar unos pigmentos y realizar una imagen una imagen plana porque ni siquiera es en tercera dimensión que no tiene vida, nada que al mirarla nos devuelve la satisfacción de lo que hicimos y a mí me da mucha satisfacción y me da felicidad ver algo tan simple y tan sencillo como eso yo puedo imaginar que quienes nos hicieron también deben sentir y debe haber un vínculo con nosotros y pienso que es muy probable que se trate de ellos que están siempre observándonos siempre han estado aquí sea aquí dentro, sea bien en Iván pero no se han alejado del todo porque quién no queda como vinculado a su creación yo cada obra que he hecho y que he vendido todavía siento como esa conexión con esa obra y les estoy diciendo, es algo que no tiene vida es una cosa inanimada imagínense ustedes para los Anunnaki, Elohim, Oteoi, Obedas como los quieran llamar cuando han ido, no solo a la tierra han ido también a otros planetas a dejar vida pues yo me imagino que de vez en cuando van y le dan vueltica ellos están pendientes claro que sí he visto últimamente en unos canales muy buenos es posible que ustedes los conozcan hay un canal español buenísimo donde siempre están manteniéndonos muy informados respecto a los avistamientos y es impresionante lo que ya se están viendo porque ya hoy en día cualquiera tiene un celular a la mano entonces ya es muy difícil esconder todo esto y es muy probable que un día se manifiesten ya de una manera más abierta más contundente y ahí las religiones se les caerá al castillito o es posible que aprovechen la situación también porque yo veo que el Vaticano está muy interesado en la vida inteligente y yo creo que ellos quieren ser los primeros en dar la noticia o en tener el contacto o quieren manejar la situación ellos siempre están en todo ellos siempre meten ahí la mano en todo y pues ya tienen hasta sus propios observadores puestos en el cielo ahí sus ojos en el cielo y miren pues son los jesuitas los que siempre manejan esa parte del Vaticano que es la parte de la búsqueda de inteligencia extraterrestre la manejan los jesuitas bueno amigos yo les recomiendo que estén muy pendientes de mi story channel porque van a venir videos interesantes temas muy buenos entonces yo espero que regresen y si no se han inscrito suscríbanse y por favor dejen el like porque eso es un apoyo para que YouTube siga recomendando mis videos y también pues dejen su comentario porque para mí es importante saber ustedes qué piensan respecto a todas estas cosas por ahora yo les mando un abrazo muy grande y gracias a quienes están apoyando al canal y nos veremos muy pronto aquí en mi story channel con misterios con historias y más cosas por descubrir 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 y más cosas por descubrir